En este video vamos a ver el uso de los misiles Mavericks, los AGM-65E, que son lanzados por el Acer, por el JTAG. Para crear este ejercicio, esta práctica, vamos a entrar en el editor de misiones y vamos a crear un JTAG. Entonces, para eso vamos a poner un vehículo hostil de Rusia. Ok, vamos a ponerlo ahí y ahí lo dejamos. Ahora vamos a poner un vehículo aliado de Estados Unidos, blindado también, categoría blindado. Y en tipo vamos a elegir ATGM, M1045, HMM, W, V, K, T, O, V, W. Ok, elegimos ese. Luego vamos a irnos acá a avanzado, acciones, punto de ruta. Y por default se nos va a configurar una primera función, no importa, la dejamos ahí. Y vamos a irnos a añadir. Aquí en tipo vamos a elegir comenzar, tarea en ruta, acción. Vamos a elegir FAC, atacar el grupo. En grupo, vamos a elegir nuevo grupo de vehículos. Vamos a seleccionar visible. En armas, vamos a elegir misiles, aire, superficie. En designación, vamos a elegir láser. Indicativo, lo vamos a dejar tal cual, queda ahí, Axeman. En frecuencia también, vamos a dejarlo ahí, y AM también lo dejamos ahí. Luego vamos acá a añadir, otra función. Elegimos en tipo, ajustar opción. En acción vamos a elegir reglas de enfrentamiento. Acá abajo elegimos alto al fuego. Elegimos otra función más, en añadir. En tipo vamos a seleccionar realizar orden, realizar orden. Y en acción, invisible. Vamos a, otra vez, añadimos una función más. Realizar orden, lo dejamos ahí. Y en acción, inmortal. Ok. Ya hemos creado nuestro JTAG. Entonces, bueno, ahora vamos a colocar nuestro avión acá. Elegimos, pues obviamente, el F-18. Jugador. Vamos a elegir el armamento. Tenemos dos AGM-65E. Vamos a ponerle que sobrevuele el punto. Y le vamos a poner unos 10.000 pies de altura. Y a una velocidad de 250 nudos. Vamos a presionar acá, añadir, Waypoint. Y vamos a situarlo acá. Listo. Ok. Ahí tenemos nuestro Waypoint. Tenemos nuestro JTAG. El vehículo blindado hostil, el enemigo. Y tenemos el Hornet. Vamos a ver las teclas que tenemos que utilizar para estos Mavericks. Vamos a tener que usar el botón de blocaje y desblocaje. El botón de interruptor de control de sensor. Y el botón de lanzamiento de arma. Aquí en cabina. Le damos al Master Arm. Elegimos aire-tierra. Y aquí tenemos dos Mavericks. Voy a utilizar dos nada más. Para destruir un objetivo que tengo enfrente. Entonces seleccionamos Maverick. Volvemos a presionar Maverick. Y se nos va a desplegar esta imagen. Lo dejamos tal como está, en Inst. Luego aquí nos vamos a pasar a Store. Que es la página para ver el armamento. Y vamos a ver que tienen unos códigos. Que los voy a cambiar. Porque tengo que utilizar otro tipo de código. Por default, el código es el 1688. En este caso voy a ingresar este código. Dependiendo de la misión que uno haga, vamos a tener distintos códigos. Entonces hay que ingresar los códigos para los misiles correspondientes. En este caso, como les digo, vamos a utilizar el código por default. Entonces vamos a presionar UFC. En este caso voy a elegir el mismo código para todos. Lo dejo así. Ahora, si quisiera ingresar un código para cada misil. Vuelvo a apretar UFC. Y voy seleccionando uno en uno. Si quiero seleccionar todos a la vez. Presiono dos veces. Y se me seleccionan todos los misiles. Entonces vamos a digitar el código. Seleccionamos obviamente el código. Digitamos el código 1688, ENTER. Podemos ver que ya tenemos el mismo código para los dos misiles. 1688. Y aquí también se nos va a aparecer 1688. Como este misil va a ser guiado por un JTAG. No tenemos que utilizar el ITEMPORT. Es por eso que tenemos esta imagen y no la cámara activa. Con el botón de interruptor de control de sensor izquierdo. Vamos a presionarlo. Y van a ver que nos aparece este diamante. Y abajo queda la frase Caged. La vamos a dejar tal cual. Ahora, ya que tenemos configurado nuestros misiles. Lo que vamos a hacer es contactarnos con el JTAG. Despegamos este menú. Y elegimos JTAG. XMIS-1-1. Este es 1111-1. F.A.18. November Alpha. 5143-10,000. Tengo EGM-65E-600. Canon. El tiempo es 0. Plus 15. Available para tasking. ¿Qué tienes para nosotros? 1, 1, 1 This is Axeman 1, 1 Texte you in a second Advise and ready for dialing Ready to copy Line is as follows 1, 2, 3 N.A. 2, 408 MSL EPC N.A. 5, 0, 1 4, 6, 4 Mark Willey's room 1, 6, 8, 8 Southeast 700 Troops in contact Egress South Advise and ready for remarks And further talk on Ready to copy remarks Request EGM 65E 2,400 November Alpha 5, 0, 1, 4, 6, 4 Reback correct Report IP inbound 1, 1, 1 IP inbound 1, 1, 1 Continue 1, 1, 1 Reader on Reader on Una vez que ya nos han activado el láser, el JTAG Vamos a presionar el botón de Caged Uncaged Pueden ver que acá hay un triángulo invertido De cabeza Al momento que apretemos Uncaged El botón de Caged Uncaged Esto va a cambiar Obviamente Uncaged Y este triángulo va a comenzar a moverse Porque este es el buscador del láser en tierra Entonces presionamos el botón de Caged Uncaged Pueden ver que ya cambió aquí Y aquí también ya se está moviendo el triángulo Pueden ver que acá también se mueven Entonces ya el buscador ha sido activado Ahora sí Esto nos va a permitir blocar Ahora sí nos vamos hacia el objetivo Hacia el White Point Pueden ver que ya dice Maverick Locked Entonces con el botón de lanzamiento de arma Voy a lanzar los misiles Mavericks Para poder lanzar uno y otro misil Hay que presionar el botón Caged Uncaged de nuevo Entonces disparo un misil Vuelvo a presionar Uncaged y disparo el segundo misil Estos misiles son dispara y olvida Bueno ahí le hemos impactado Pueden ver ahí el humo Y eso ha sido todo Nos vemos en otro video Chao, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!